Este trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud lo viene haciendo hace ya varias semanas. Hemos esperado el momento oportuno para darles a conocer que parte de este plantel que llegaba desde Cuba no eran médicos, no tenían como profesión ser médicos. Ustedes han visto cómo han falsificado sus títulos. Se ha podido rescatar varios de esos títulos que han sido falsificados para hacerlos pasar por médicos. Y sabíamos muy bien que Evo Morales no confiaba en los médicos bolivianos, pero ahora nos damos cuenta que tampoco confiaba en la policía boliviana. Por eso es que ha puesto a cargo de los cubanos y venezolanos la seguridad del Estado. Esto es lo que se ha podido descubrir en esta primera instancia. El daño económico es altísimo porque no se ha invertido en salud, no se ha invertido en hospitales, se ha invertido en financiar a personas más dedicadas al servicio de inteligencia. Nos encontramos con un cuarto de pánico en la clínica de Achumani, donde solo operaba un grupo de cinco médicos expertos que atendían a Evo Morales y a su cúpula. Pero los demás estaban destinados, como el doctor de la Cruz decía, a doctrinar en provincias, a reclutar gente.